Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Vida y Aventura. Hola, en esta ocasión me encuentro nuevamente en la huerta de mis aguacates. Bueno, a los tiempos que vuelvo por acá, les voy a enseñar algo interesante de cómo voy a fertilizar los aguacates, entonces quédese ahí porque esta información le puede ser útil. Vamos y hagamos del trabajo. Miren, miren, el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de esta manera, haciendo una limpiada previa y luego poniendo el fertilizante. Y gracias al clima que nos ha estado favoreciendo estos días, nuestros arbolitos se encuentran fabulosos, fenomenales. Ya estamos próximos a terminar el trabajo y remontémonos al día donde inició todo esto, el día donde arrancamos el trabajo. Hace más o menos un mes y medio creo fue, pero bueno, entonces les dejo ahí y continúen viendo este video que se viene lo más importante e interesante. Lo que primero vamos a hacer es cortar con la moto guadaña, entonces miren, tenemos trabajo de sobra. Vamos a cortar todo, todo, todo lo que vemos por aquí. Son más o menos 380 plantas de aguacate que tenemos que cuidarlas, tenemos que tratarlas. Por allá hay más aguacates pero parece que no se ven, obviamente parece que no se ve nada de aguacates porque la maleza está sumamente alta. Lo que voy a hacer en esta parte es ir cortando la hierba siguiendo el guacho, la fila o la hilera de los aguacates. Entonces eso con el fin de luego ponerle sobre la planta, alrededor de la planta para que mantenga la humedad y también para que eso después de descomponerse se haga abono. Entonces voy a hacer eso, mire. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren como el clima es muy cambiante. Hace unas 3 horas atrás estaba completamente despejado y en este momento se encuentra completamente nublado. Parece que se va a caer un tremendo chaparrón. Que sí, que no, que caiga el chaparrón. Pero bueno, hemos avanzado bastante. Estamos ya por allá con la cortada de la maleza. Entonces es hora de la papa y vamos a comer. Una, dos, tres. Cámaras abajo. ¡Gracias! Como ven, por el momento tenemos un buen crecimiento de nuestros aguacates sobre que los habíamos tenido descuidados. Pero, como en todo cultivo, como en toda cosa, ¿no? Hay planticas que viven y otras que se mueren. Les voy a indicar por acá unas planticas que prácticamente están muriendo. Entonces, miren. Bueno, esta es una plantica buena. Un arbolito bueno. Ojalá todas estuvieran así de ese tamaño y con ese vigor. Pero, en la parte de acá, tenemos un aguacate que se murió. Entonces, no sé, no sé en realidad cuál es el problema de este aguacate. Si se murió por algún problema radicular o no se pegó bien en el injerto. Bueno, no sé. Les quiero compartir esta hermosa vista. Un arco iris. Y por ahí también va un águila. Simplemente, estas son las bellezas de la naturaleza. Hemos terminado ya de limpiar lo que son las filas, las hileras. Si ustedes notan a mis espaldas, entonces se pueden ver ya los arbolitos por ahí. Y la maleza ha sido completamente cortada. De igual manera, por la parte de arriba está todo hecho. Y vamos para allá, para la parte de enfrente. Bueno, al otro lado, ¿no? Porque más o menos... Bueno, son dos lados. ¿No ven que en esta parte ingresa el vehículo? Cuando tenga el vehículo, para ingresarlo. Y todo está listo por acá. Por acá tengo el limonero. He dejado por ahí mi super moto guadaña. Y está de igual manera cortado. No sé qué son estos bichos. Pero miren cómo les dejan a las hojas de los aguacates. Se los comen así. Y más bien, si es que alguien de ustedes sabe algún remedio o algún insecticida orgánico, déjenme en los comentarios. Se lo agradeceré muchísimo. Y si no, igual ya vamos a ver si es que investigamos un poquito para contrarrestar a esa plaga. Se podría decir de cierto modo. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo es que voy a hacer la fertilización de los aguacates. Entonces, vamos. Pero eso va a ser el día de mañana. Porque hoy, ya mismo cae la lluvia nuevamente. He distribuido cinco sacos de fertilizante y son los que voy a colocar por el día de hoy. Porque primero tengo que limpiar un poco cerca la planta y después a colocar el abono, el fertilizante. Si vemos por acá que hay un perro. No es mi perro. Es el perro de un vecino. Bueno, no sé de quién será más bien. Pero ha llegado el perro. Bueno, pero ahí está. Entonces, continuemos con este trabajo, ¿no? Que es algo interesante. Y por suerte el día de hoy no está haciendo mucho sol. Pero con todo, me pongo bien la gorra y vamos a trabajar. Primero, con la ayuda de nuestro asadón, lo que vamos a hacer es retirar las hierbas de esta manera. Listo, una vez que hayamos hecho esto, vamos a hacer un pequeño surco alrededor del árbol. A más o menos unos 30 centímetros desde el tronco. Y con eso vamos a enterrar ahí el abono. Entonces, más o menos le vamos a dejar así, alrededor del aguacate. Y ahí es donde vamos a depositar nosotros nuestro fertilizante. Ojo, no vamos a hacer muy honda esa zanja, ese surco, porque las raíces del aguacate son bastante superficiales. Y si hacemos eso, vamos a terminar cortando las raíces y vamos a hacerle un daño en lugar de ayudarle al aguacate. Entonces, voy a proceder a poner el fertilizante. ¡Suscríbete al canal! Una vez que se eche el fertilizante, entonces va a quedar así. Miren, miren nomás. Estoy utilizando este balde que es más o menos de 20 litros de capacidad. Estoy poniendo medio balde por arbolito, medio balde de fertilizante. Entonces, con eso vamos a tener ya más o menos una idea concreta de qué cantidad estamos poniendo. Y como les dije al inicio, más o menos son unos 3 o 4 kilos por arbolito que estamos suministrando por el momento. Y lo único que me resta aquí es tapar. ¡Listo! Ahora sí tenemos nuestro árbol fertilizado. Pero falta una cosita. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a utilizar todo el pasto que cortamos para poner alrededor de la planta? Pues sí, eso es para ayudarnos a mantener la humedad también. Y bueno, por acá tenemos un poco de pasto y lo vamos a colocar. Ahora sí está terminado. El pasto nos va a ayudar a mantener la humedad junto a la planta. Y también va a impedir que crezcan nuevas hierbas o incluso va a retrasar el proceso en que crezcan. Bueno, no. Ustedes pudieron observar cómo es este trabajo. En realidad no soy ingeniero agrónomo ni sé mucho de agronomía. Pero vamos en eso. Estamos autoeducándonos para así saber cómo llevar nuestro cultivo para adelante. Para adelante, para adelante como un elefante. Y ya pues. Entonces voy a seguir con el trabajo y más adelante les muestro cómo va quedando todo esto. Y al final les voy a mostrar el resultado de toda la huerta. Miren cómo está el cielo. Tiene bastantes nubes que se están comenzando a formar ya. Y apenas son las 9 de la mañana. Estamos trabajando desde hace más o menos una hora atrás. Y se cubrió completamente con las nubes de aquí. Observen qué bonito se puso. Y no está frío. Está más bien caliente abrigado. Uno de los animales más feroces que podemos encontrar en la huerta de los aguacates. Con uno de sus amigos. Casi me atacan. Esto se va a poner muy peligroso. Es más, alejémonos de aquí. Después de haber terminado la fertilización de los aguacates. Les quiero indicar cómo está quedando esto. De cómo nuestra huerta va tomando una nueva apariencia. Va tomando ya el aspecto de una plantación de aguacates. Entonces, miren. Por acá les quiero indicar esto. Acá están unas pocas plantas. Unos pocos árboles. Por acá continúan más. Y se van por allá. Bueno, por allá están algunos de mis asistentes. Que están todavía trabajando. Bueno, es la interrumpidor oficial del canal. Entonces, miren. Nuestros aguacates ya van quedando bonitos. O sea, ya se ven bastante, bastante grandes. Y valió la pena haber hecho todo este trabajo, ¿no? Voy a avanzar hasta la parte alta. En donde iniciamos el trabajo. Para mostrarles que ya todo está completado. Que todo está culminado. Vamos dirigiéndonos hasta el reservorio. Porque desde ahí vamos a poder ver casi toda la plantación de aguacates. Antes de llegar al reservorio, quiero indicarles esto. Este es del aguacate de variedad Haas. Entonces, es muy fácil de darse en cuenta cuándo es un aguacate Haas. Y cuándo es un aguacate verde fuerte. El de acá es un aguacate verde fuerte. Miren. Entonces, simplemente mirando la hoja ya se puede diferenciar. Diferenciar. Estoy aquí en el reservorio que hicimos hace más o menos unos 10 meses atrás. Donde tenemos ya más de la mitad del reservorio con agua. Agua de lluvia. Y lo que quiero compartirles es el sonido de las aves. El sonido de los pájaros. En estos días voy a cortar todo el pasto para terminar de tapar los árboles que aún no están tapados. Entonces, como ustedes vieron, todo está dando su resultado. El trabajo arduo y el trabajo continuo nos dan buenos frutos. Bueno, aunque los árboles aún no cargan todavía. Entonces, vamos a continuar más adelante con otros videos mostrándoles algunas cosas más de los aguacates que obviamente yo voy aprendiendo. No soy experto en esto, pero estoy aprendiendo día a día. Entonces, cualquier cosa, cualquier novedad que yo me entere sobre los aguacates, les voy a estar compartiendo en estos videos. Al inicio del video recordarán que iniciamos aquí la fertilización de los aguacates. Y pues miren, tenemos buenos resultados. Entonces, como vamos observando, nuestros aguacates se pusieron verdes, frondosos, con un color que dice ¡Ey! Gracias por fertilizarme, gracias por darme de comer. Y recuerdan que al inicio también pusimos hierba para que no crezca, bueno, pasto cortado, para que no crezca hierba junto al árbol. Entonces, eso también está dando efecto. Miren, les voy a mostrar eso. Ahí está. ¿Qué tal? El aguacate frondoso, el pasto seco que impide que crezca más hierba, y todo marcha como habíamos planificado. Bueno amigos, eso ha sido todo lo que les he podido compartir en esta ocasión. Y más adelante les estaré trayendo nuevos videos. Videos interesantes como este. Y pues, ya saben, recuerden en compartir el contenido, suscribirse, activar la campanita para ser uno de los primeros en ver otro video interesante. Y sin nada más que decirles amigos, como siempre les digo, sean felices, cuídense y hasta la vista, baby. Chao, chao. Que yo aún tengo mucho trabajo que hacer. Chao. ¡Gracias por ver!